Con arte, estilo, el huracanazo, nos vamos en el torrente de Zapatero. Y en el torrente de Zapatero, la oportunidad es buena para el enviado, el elegido, el encargado, el toro negro, Joel Rodríguez, póngale la firma. Y vamos a complacerle con esta décima de chacotería, a Basilio Maure, va a complacer también a César, Santa Fe, cuesta décima. Las vainas que le pasan a uno en la vida. ¡Guitarra, muchachos! ¡Vaya, compa! Fismaciones Rubial para el Mundo. ¡Vamos, segundo! ¡García! Oiga, la moneda bella, mañana me voy con ella. Oiga, la zambita linda, para el rancho me la llevo. Y yo, y esa pica solo le queda. Y yo, y esa pica solo le queda. Y esa pica solo le queda. Y hasta el día que yo me muera, hombre. ¡Escucha, Edwin Muñoz! ¡Compadre, tuve un problema! Compadre, tuve un problema enorme, mi humilde choza. Tuve que dejar a mi esposa, porque con otro me quema. Me tiene triste este tema, porque cuando se marchó, un checheriu se llevó en el camión de chabelo. Y para darme consuelo, solo un panty me dejó. ¡Vamos! ¡Vamos, guaydarra! ¡Suele esa guaydarra! ¡Póngale sentimiento a esas cuerdas! ¡Vamos! 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 No, 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 no No, 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 no Por ti pierdo la calma Y por ti, por ti me duele el alma Y por ti, por ti pierdo la calma Soy una mujer casada Que cumple con su deber Y aún así me pueden ver Sola, triste y engañada Pero me siento cansada Y le pido al mandamás De que me haga capaz Que mi tristeza sea escasa Que se largue de mi casa Y ya no me joda más Oh, está viendo Está viendo cómo son las cosas Bueno pues Y así dice que uno es el que manda Ahí Ahí la guitarra Ahí la guitarra, Dios mío Piquele guitarra Ahí vamos viendo Saludos la gente De las delegaciones que acaban de llegar La gente de Roma Ajá Allá donde viene el Papa Oh Gente pareja Saludos Pedro Saludos a mi hermano Cariñosamente Lata Y a toda su familia querida Gracias por su apoyo Saludos para la gente De las corrientes Los hiervos de San Carlos Acaba de llegar A esa delegación también Saludos a mi hermano Oiga la mujer bonita Morena del alma mía Ay, 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 ay Oiga la mujer bonita Ay, 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 ay Que yo sí te quiero Mi cholita hermosa Que por ti me muero Ay, 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 mi vida Que yo sí te quiero Mi cholita hermosa Que yo sí te adoro Mírame puesto a pensar Que cumplo con mi deber Mi mujer, mi mujer Sé que un día me va a dejar Pues yo me puse a pensar En cuestiones del amor Mientras doy vida al folclor Soy un hombre no casado Pero estoy bien preparado Como humilde picaflor ¡Vaya picaflor! ¡Oiga, cómo no! ¡Qué guitarra! ¡Qué guitarra! ¡Qué guitarra, compadre! ¡Allo, hombre! ¡Qué guitarra! ¡Qué guitarra! ¡Gitarrita linda, mami! ¡Gitarrita bella! ¡Gitarrita linda, mami! ¡Gitarrita linda! Me voy contigo, soledad, me voy contigo Ay, soledad Mi esposa en aventuras Un día también me dejó, por eso es que ahora soy yo un experto en quemaduras Son situaciones muy duras las que con ella vivía Porque mi esposa María un día se fue de mi chanti Dejándome solo un panty que lo vuelo cada día Bueno, como decía Papa, gusto es gusto Ay, guitarra muchachos Ay, ay, la guitarra de mi patria muchachos Gonzalo Vázquez, Gonzalo Vázquez Zorro Negro, el saludo Viene la gente, viene la gente Ay, 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 morena Que me voy con ella Y oiga la mujer bonita Que me voy mañana Y oiga la sambita bella Me voy contigo Con vos también ese día Con vos también ese día Se llevó trajes y en agua Dos escobas y un paraguas Que le di el día que cumplía De la rabia que tenía El catré me lo rasgó La tinaja la tiró Que rodaba por el suelo Y para darme consuelo Solo un panty me dejó Y para darme consuelo No, no, no No, no, no Voy a pedirte un favor, que cuando hables de mí No digas que todo acabó, y un amor no muere así Te esperaré muchos días, te esperaré muchos años Y si Dios me da un siglo de vida, allí moriré yo esperando Y si Dios me da un siglo de vida, allí moriré yo esperando Por amor, es que lo hago Le entregue mi amor sincero, pero lo tiro al olvido Solo me ha dado descuido, por eso dejarlo quiero Hoy aclaro con esmero Hoy aclaro con esmero Bajo mi techo vivía, todo yo le proveía No me importa si lo humillo, porque hasta sus calzoncillos Todo eso es plata mía ¿Dónde está viendo esa vaina, pollo? Bueno, pues ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, guitarra! ¡Oiga! Aquí la fiesta es para celebrarla La fiesta es para gozarla La fiesta es para divertirse Porque hoy estamos Mañana no estaremos Hoy hay que sonreír Compartir con las amistades Así como lo hace el emperador de la décima Con todas sus lindas amistades No existe el rencor Existe la amistad El cariño y el amor Oiga, la mujer bonita Mi vida se fue con ella Mi vida se fue con ella Cholita del alma mía Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te adoro Mi vida, si te prefiero Cariño, el alma eres mi tesoro Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te adoro Cariño, cariño del alma mía Mi vida, eres mi tesoro Y que viva, viva Panamá Y ahora, viva Panamá Y que viva, viva Panamá Y ahora, viva Panamá Que viva, viva, viva Panamá Y que viva, viva Panamá Y que viva, 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 viva Panamá, y ahora viva Panamá. No es que sea un picaflor, no es que sea un picaflor, y eso decirlo quisiera. Y en tardes de cantadera a veces encuentro un amor. Yo demuestro mi valor, lo demuestro aquí enseguida, y realmente en una caída, a veces me pongo a pensar, que me voy a enamorar, y me busco una querida. Querida, cuídalo de anduviendo afuera, que es la vaina. ¡Oiga, cabrón! ¡Qué guitarra! ¡Qué guitarra, compadre! ¡Qué guitarra, compadre! ¡Adiós, amén! ¡Qué guitarra, compadre! muchachita linda yo vengo desde la arena esa es la tierra del pote del pan y de la cazuela y de las alcancías déjame un recuerdito mami déjame un recuerdito déjame un recuerdito y no te olvidéis de mí mi hija la casa llegó mi hija la casa llegó a lavar por compromiso y sin pedirme permiso el panty me lo lavó después de eso me llamó y yo corrí para ver que el panty de mi mujer en la cerca había atendido yo llorando confundido ahora que voy a oler y eso no le pasa a pedro a pedro sánchez Guitarra de mi patria muchachos Hombre para que lo goce Nereida Rodríguez La delegación del 20 de abril Tiene su fiesta allá en Bellavista Bien la gente, bien la gente, bien la gente Oh! Oh! Ay, 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 oígala, morena bella Yo me voy con ella por la mañanita Yo me voy mañana y oígala, mujer bonita Chupaña, chupaña, tú eres mi consentida Chupaña, chupaña, tú eres parte de mi vida Candelo se emborrachó a la fiesta del distrito En vez de buscar la arena, se fue para el agallito También se llevó el pilón También se llevó el pilón Las cucharas, los cuchillos, los tauretes, los banquillos La guaricha y el mechón Miu se llevó un pantalón Que ella misma remendó También en un saco echó Las totumas y un posuelo Y para darme consuelo Solo un panty me dejó Por lo menos le dejó algo Arriba esa guitarra Yo me voy mañana y oígala Yo me voy mañana y oígala Yo me voy mañana y oígala Allá no le temo a las abusiones A la tuli vieja que canta Allá en la angostura Es porque yo tengo la sabiencia pura El secreto y sacro que viene de la natura Al ignorar mi querer Pensó que estaría angustiada Y como se fue sin nada Ahora quiere volver Pero no me va a joder Yo lo miré con frialdad Y le dije sin maldad Coge el camino muchacho Que ya ahora tengo otro macho Pero macho de verdad Está viendo, está viendo la pega Pues no fue Fue en vivo A la taja, yo soy Melgar Ay mi gente Gente de las corrientes Oiga mi hermano Un saludo Gracias por apoyarme una vez más Por segundo año A mi fiesta Que le quiere Que le aprecia mucho Hermano Valdés Ahí vamos para su fiesta Mi hermano Si no volteamos la guitarra Ay guitarra Y qué dice Riquelme A ploma Riquelme Que está muy bacano Y a dónde estará El popular sueco Mi hermano El alma El sorachame Gente pareja Santa Fe Alcibiado de Batista Oiga mi hermano Saludos Bendiciones Arriba mi gente Saludos Saludos para la sobre griselda Chinita Maru Cate Gente De la concursana Allá de Colón Y la tía Berta Y la tía Berta Llena del alma mía Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te adoro Cholita del alma mía Mi vida Y eres mi tesoro Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te adoro Cholita del alma mía Y eres mi vida Y eres mi tesoro No soy hombre Mujeriego Porque quiero a mi mujer Pero a veces Sin querer Y en otros estadios juego De vez en cuando le entrego Lo que me queda de plata Y el otro día la ingrata Sin ninguna explicación Me golpeó con el tacón Que por poquito me mata Juega Sé Julio César Aúle 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 de mesa ve, me fui a Cuba, yo me juego a pie, camino de mesa ve, si usted no lo sabe, yo te luce. Bien doblado en el cajón, bien doblado en el cajón, un día el panty lo saqué, a la nariz lo acerqué, pero solo olía jabón. Con tristeza y aflicción, sobre ese panty normal, que era un hilo dental, lloré muy desconsolado, lo olía en el lado delgado, pero ya no olía igual. ¡Vaya pelame! ¡Hombre! Este va subiendo de tono, hombre. Willy, hombre, guitarra de Armando Segundo, Carlos García, en el Uro Canazo, Finca Sánchez Sánchez en el Macano de Antonio. ¡Vamos! Gente buena que está disfrutando de una fenomenal tarde cantadera, temas que vienen, temas que van. La gente de Los Yervos, de Las Corrientes, los hermanos Valdez y Comitiva, saludos cordiales, hermanos. Todo eso con las cámaras de filmaciones, Rubiela y Fernando Segundo. Saludos para los compadres, Chichivali de San Carlos, presente. ¡Ay, mamá mío, hombre! ¡A mundo para que no se acabe! ¡Ay, Joel! Me parece ir llegando allá por el área de Higuita. ¡Hombre, un saludo a la declaración de Los Valdez, que está por acá también, muchachos! Basilio Maure, la gente de OCU, por acá también, y Comitiva, el saludo. Jaime García, viene a tu evento en marzo. ¡Ay, Dino Jiménez! ¡Está en vivo todavía! ¡Así es, así es, mi hermano, hombre! ¡Hombre! ¡Rebúsquela, rebúsquela, que es suya! Si la daña, se compra otra, ¿verdad? ¡Y este es el tremendo espectáculo que estamos viviendo! En la finca, hermano Sánchez, del Majano de Antonga, porque ahí después del último torrente, se presenta el Jackson del Acuordioga, Josué Malgara, y su tremenda amanecida. ¡Suscríbete al canal! Mucho talento, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso!